Como ustedes saben, la semana pasada estuve en la ciudad de Orlando, Florida, visitando los diferentes parques temáticos, los de Disney y los de Universal, y aquí les voy a estar mostrando un poquitito de lo que fue nuestra aventura llevando a nuestro pollito por primera vez, y por qué no, también el maquillaje que llevé todos los días. Esto que ven en la bolsita fueron los únicos cosméticos que llevé para este viaje. Lo que necesitaba primordialmente era una buena CC Cream, sobre todo con factor de protección solar, porque más que cobertura, lo que estaba buscando es proteger mi piel de los rayos del sol. Y esta de It Cosmetics con factor del 50 me caía de perlas. Ahora, de la misma línea también tienen un corrector, también con protector solar, entonces este fue el que me llevé. Además de que con este aplicador metálico me ayudaba a que se me deshincharan tantito los ojos porque la verdad no estaba durmiendo mucho. Ahora, este Wonder Stick de NYX la verdad me encanta. Es perfecto para hacer contornos y me gusta mucho porque de todos los productos que he usado, este es el que es más fácil de difuminar, además de que es bastante ligero. Para fijar todo esto, utilicé el polvo de It Cosmetics, que también es bastante ligero. Lo que les digo, chicos, para este viaje lo que quería era traer lo menos de maquillaje posible. Ahora, con Orgasm, ay, déjeme voltearlo, de NARS, le di un poquito de color a mis mejillas, pero la verdad no sé cuánto tiempo duraba esto porque hacía demasiado calor. Para las cejas me llevé simplemente este gel de Anastasia Beverly Hills. No quería marcarlas mucho, pero sí quería, ustedes saben que mis cejas son un desastre, darles forma y rellenarlas un poquito. Y después de enchinadas mis pestañas, el rímel que me llevé fue el Hypno Star de Lancome. Yo sé que es un rímel costoso, chicos, pero este sí que es a prueba de todo. Me duraba perfecto todo el día. Y para los labios usaba Sugar Passion. Este gloss o bálsamo y tratamiento labial me gusta mucho porque también tiene protector solar del 15 y los labios es algo en lo que no pensamos mucho proteger, no tanto como la cara y los ojos y también es importante. Y listo, este fue el maquillaje que utilicé todos los días. Y como van a poder ver, todos mis atuendos eran bastante sencillos, pero aquí comienza el vlog en 1, 2, 3. No grabé mucho durante mi estancia en Orlando porque lo que yo más quería era disfrutar esta primera vez que llevábamos a nuestro pollito. Yo ya he ido varias veces y Aarón ha ido otro montonal de veces porque él por su trabajo le toca ir a los parques de Disney cada segundo año y de hecho por eso estuvimos ahí en esta ocasión por su trabajo, pero aquí les dejo algunos clips de lo que fue nuestra aventura. La verdad lo disfrutamos muchísimo y aquí se los dejo. Nuri y yo nos vamos a subir a The Tower of Terror. Ayúdenme por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!